Muy, muy buenas, picumpis, y bienvenidos a un vídeo donde os voy a explicar cómo poder participar y cómo poder también ganar ese pedazo de pack de Moïse y entrar en un pedazo de torneo individual de 800 euros, chicos. Es muy sencillo, atentos. Lo primero, estar suscrito al canal de YouTube. Segundo, dejar un fuerte like en el directo. Y tercero, veniros conmigo y os lo voy a enseñar visualmente cómo poder participar. Si estáis en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, lo único que tenéis que hacer es bajar a los comentarios y fijaros qué os va a poner para participar. Suscripción, like y poner solo un comentario donde dediques tu nombre de juego y las copas. Ya estarías participando. Si te vienes a la descripción del directo, te va a poner para participar, tweet y vídeo de YouTube. El vídeo de YouTube es el que estáis viendo ahora mismo junto con el tweet que también vais a poder entrar. Si pincháis en el enlace que tendréis aquí, os va a llevar un tweet como este. En tweet, lo que hay que hacer es sencillo. Suscripción al canal de YouTube, que ya lo tenéis. Y en Twitter seguirme a mí, a eSports Underground, a Gabriel Rapp, que es nuestro invitado en el día de hoy. Y cómo no, a PacheMoreno32, el tío más manco de Claro. Y al patrocinadores, chicos. Segundo, hacer retweet. Retwittearíais y pondrías tu nombre en el juego. Ya estarías participando. Retweet y poner tu nombre en el juego. Es simple, es eso, ¿vale? Luego, automáticamente, lo que tienes que hacer es entrar en un clan que se llamará Gabriel Emojis, ¿vale? Entrarás y podrás jugar una única partida. Juegas una partida, le ganas una partida y te llevas un pedazo de pack de emojis. Y te clasificas para un torneo individual que va a comenzar en unos días. Últimas oportunidades. Os espero en el directo ya.